Contigo fui la mejor y jugaste conmigo Ahora quieres perdón, tú lo que llevas es castigo Lo que llevas es castigo Contigo fui la mejor y jugaste conmigo Ahora quieres perdón, tú lo que llevas es castigo Lo que llevas es castigo Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño con amigos, con canciones Y quién sabe con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemia, un soñador de la vida enamorado Descarado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Sigo siendo mentiroso No me pidas que yo cambie a tu lado